Por el amor que hemos tenido, para los baños de tu vida, Chico, unidad, tú me prometiste ese amor sin ser y a un niño sin recompensa, la cajita se ha llegado a la cajita, que se toca en la caridad y el frío, claro que sí, la cajita, cruza la maita, la pica, la pica, la pica, la hecha, 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 ¡Aquí está! ¡Vamos a colombino para que duplas sonidas que abren! ¡Vamos a la vida! ¡Ya se viene la creación de los éditos! ¡El artista de... Mayona y unir más calmo ¡Cortina! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a colombino para que duplas sonidas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!